Ramón Luis Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, sorprende a todos al predicar en una iglesia y es que recientemente se hizo viral en las redes sociales, un video en el que se puede apreciar a D.Y. predicando ante una congregación de una iglesia ubicada en Miami, Florida. El artista se enfocó en hablarles principalmente a los jóvenes que se encontraban en ese lugar, felicitándolos por estar allí y destacando que estaban en el lugar correcto, sin importar lo que el mundo les pudiera ofrecer. El mundo en ocasiones nos ciega y nos ofrece cosas muy tentadoras. Yankee continuó hablando desde lo que ha sido su experiencia personal y de vida y le dijo a la juventud de aquella iglesia que él sabe que lo que el mundo ofrece es muy tentador, pero que no importa cómo se vea esto, elegir seguir a Jesús al final siempre será la mejor decisión. Ayala asimismo destacó que no importa qué tan alto uno llegue en la vida y qué tantos logros alcances, si no tienes tu fe puesta en el lugar correcto, es decir, en Dios. Tú puedes tocar el mundo con el dedo, pero al final del día te vas a dar cuenta que necesitas tener la fe en la roca. De igual manera, D.Y. honró con unas conmovedoras palabras a su primo y a quien reconoce como su mejor amigo, Rafael Bermúdez Ayala, quien es predicador y ha sido una persona clave en el proceso de conversión de Daddy Yankee. Este es mi mejor amigo, lo importante es escoger buenos amigos. El artista primero bromeó comentando que él cuida de Bermúdez, llamándose a sí mismo como su escudero. Pero luego en un tono más serio, D.Y. le agradeció porque según expresó, él no estuviera hoy en el lugar en el que se encuentra en su vida, si no hubiera sido por la guía y por los consejos de Bermúdez Ayala. Yo te utilizo con un poder increíble. De hecho, Daddy Yankee aprovechó para tomar su amistad con el ministro como un ejemplo para los jóvenes de lo importante que es tener buenos amigos que te hagan crecer en la vida y estén contigo en las buenas y en las malas. E incluso lo entrelazó con una historia de la Biblia comentando que siempre ha admirado la poderosa amistad de David y Jonatán, ya que es difícil conseguir amigos así en el camino de la vida. A mí me gusta siempre leer la relación que tuvo David con Jonatán, una relación de amistad poderosa. Así que él reconoce el valor de una amistad como la que Bermúdez Ayala le ha ofrecido y quien lo protegió cuando Ramón Luis necesitaba más protección espiritual y emocional. Cuando uno tiene un amigo así, uno tiene que valorarlo, protegerlo. Así que invita a los jóvenes a cuidar este tipo de amistades cuando las encuentren. Y bueno, yo no sé qué pensarán ustedes, pero para nosotros es muy conmovedor y bonito ver a Ramón Luis Ayala hablándoles de esta manera a jóvenes, asegurándoles que lo que el mundo ofrece no se compara con la paz, la plenitud, la felicidad que se encuentra en Jesús. Pues es muy impactante ver estas expresiones salir de la boca de Daddy Yankee, quien verdaderamente, no nos hagamos tontos, alcanzó todo lo que el mundo tenía para ofrecerle dinero, fama, millones de seguidores en redes sociales y validación excesiva de multitudes. Sin embargo, claramente esto nunca fue suficiente para hacerlo sentir realmente pleno. Cabe señalar que D.Y. anunció su decisión de seguir completamente a Jesús al final del último concierto que presentó en su natal Puerto Rico el 4 de diciembre, en medio de un discurso de cierre que dejó a miles de personas sorprendidas en el concierto y a millones que no fueron al concierto conmocionados cuando leyeron la noticia en las redes sociales o vieron el video del artista abriendo su corazón aquella noche. Así que ya veremos qué sigue en la vida de Ramón Luis Ayala y qué Dios le tiene reservado. Nosotros pensamos que el que nace con características de líder siempre será líder y le gustará hablar en público sin importar desde qué esquina o desde qué medio lo haga. Ejemplos como estos los podemos ver con Héctor Delgado y Larry Over, quien dejando a un lado nuestro desacuerdo con sus opiniones acerca del género urbano cristiano, la realidad es que claramente son dos hombres que tienen cualidades necesarias para ser líderes de opinión, pues dejaron de ser artistas, de ser cantantes, raperos y de hablar la multitud desde ese ámbito para ahora hacerlo para Dios al predicarle a diversas congregaciones. Pero también es cierto que no necesariamente porque un artista se convierta significa que será pastor y menos debería serlo si acaba de entregarle su vida a Dios muy recientemente, pues creemos que para llegar a ser predicador así de manera oficial, pastor de una iglesia, también es necesario pasar por un proceso de crecimiento, de aprendizaje y de madurez en la fe, algo que solo el tiempo te da. No obstante, no se puede negar que Ramón Ayala es un líder nato, así que estamos seguros de que la forma en la que él decida llevar el mensaje de Jesús a más personas y a más jóvenes será muy efectiva y dará frutos. ¿Qué ustedes creen? No olviden que como siempre pueden dejar su opinión con respeto en los comentarios. Para esto y más noticias, suscríbanse y manténganse conectados a ExpansiónMusical.com, la de los estrenos. Ah, y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo.